Amigos de la tecnología sean bienvenidos nuevamente a un nuevo modo review en modo radio en esta oportunidad les traemos a todos ustedes un dispositivo estrenado el presente año y que bien representa una opción en términos de precio y calidad para todos los fans de la marca se trata del samsung galaxy a 54 5g un teléfono sorprendente para aquellos que buscan una opción llamativa en términos de gama media comenzaremos describiendo las características físicas del dispositivo el cual posee una dimensión de 15,82 x 7,67 centímetros con un grosor de 8,2 milímetros y un peso aproximado de 202 gramos con la batería incluida un teléfono con las especificaciones propias de sus antecesores de la línea a 50 pero con un acabado mucho más sobrilegante similar a la de la línea s23 el cual resulta ser muy suave al primer contacto en cuanto a la pantalla este dispositivo posee un monitor super amoled 2x de 6,4 pulgadas de bordes rectos y con esquinas redondeadas con una resolución máxima full hd plus infinity o de 2340 x 1080 píxeles con una tasa de refresco de 120 hertz con adaptabilidad automática para cualquier circunstancia de mucha o poca luz este teléfono posee bordes plásticos altamente resistentes ante cualquier caída y un revestimiento acrílico en la parte trasera del mismo el cual otorga elegancia brillo y suavidad al dispositivo con una variedad de colores llamativos ideales para la personalidad del usuario sumemos además que el samsung galaxy a 54 5g posee certificación ip 67 de protección al polvo y al agua lo que ofrece un plus para el usuario en términos de empleo tanto en climas lluviosos como en ambientes estivales con abundancia de arena con lo cual hace que el dispositivo responda de manera adecuada a cualquier ambiente que signifique recuerdos y entretenimiento al usuario en cuanto al hardware interno el samsung galaxy a 54 5g posee memoria ram de 8 gigabytes con un almacenamiento interno máximo que varía de los 128 a los 256 gigabytes rom de espacio y suficiencia en términos de un dispositivo correcto para entretenimientos como el gaming y el vídeo en cuanto al procesador este teléfono posee un procesador samsung exynos 1380 de 8 núcleos distribuido en 4 núcleos de 2.4 gigahertz y otros 4 de 2.0 gigahertz el cual es un procesador de alta velocidad hecho para soportar aquellos requerimientos más exigentes de parte del usuario el samsung galaxy a 54 5g posee una batería de 5000 miliamperios ofreciendo una autonomía de alrededor de tres días de uso pasivo y una durabilidad de dos días de uso activo del mismo esto es verificable producto que el dispositivo se ha puesto a prueba en momentos en donde se ha requerido del mismo en varias actividades entre los que se encuentran videojuegos visualización de contenido el uso del punto de red para compartir internet y el uso de la tecnología 5g el cual es de búsqueda automática en todas aquellas actividades la batería del dispositivo soporta muy bien esta exigencia pues es habitual que ésta se descargue muy rápidamente sobre todo cuando el usuario emplea el punto de red wifi en momentos cuando está de viaje o requiera del uso de una computadora para hacer algún trabajo en línea ahora pasamos al apartado fotográfico del samsung galaxy a 54 5g el que ofrece una triple cámara trasera compuesta por un sensor principal ois de 50 megapíxeles con una apertura focal de 1.8 un lente ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura 2.2 y un lente macro de 5 megapíxeles para tomas cercanas con un zoom máximo de 10x este conjunto fotográfico ofrece las bondades propias de los dispositivos de la marca entre los que se encuentran recuadro automático estabilidad automática y autoenfoque para una grabación en formato máximo de 4k remasterización de imágenes con reducción de desenfoque y ruido y la eliminación de reflejos sombras y objetos no deseados gracias a la tecnología de inteligencia artificial de la marca también existe la opción de agregar áptica a los vídeos esto quiere decir colocar vibración a ciertas tomas ofreciendo mayor realismo a los vídeos grabados en cuanto a la cámara delantera esta es de 32 megapíxeles con una apertura focal de 2.2 con las mismas características del conjunto trasero que ofrecen una excelente visión y grabación para plataformas de redes sociales y la toma de fotografías de alta resolución con un colorido vibrante y un enfoque claro con las mismas virtudes de sus cámaras traseras el samsung galaxy a 54 5g posee funcionalidades premium de seguridad como el reconocimiento facial y huella dactilar en pantalla pero además ofrece un sistema de actualización con seguridad asegurada de cinco años de optimización este smartphone viene con la capa de personalización One UI 5 basado en Android 13 modernizando varias opciones en cuanto a personalización se trata agreguemos además las ventajas que ofrece la sincronización con Windows 10 ofreciendo la capacidad de visualización de la pantalla del dispositivo y un traspaso más sencillo de los archivos desde la computadora al dispositivo y viceversa Otro detalle es que este teléfono ofrece la opción de almacenamiento adicional con tarjetas micro cd de hasta un terabyte con una conectividad 5g de excelente recepción y alta velocidad de subida y bajada de datos En resumen el samsung galaxy a 54 5g es muy funcional con un diseño bastante sobrio y elegante marcando diferencias con sus antecesores de la misma línea a 50 pero con características mucho más avanzadas tomando el rol que tenía la extinta variedad a 70 dentro de los elementos destacables se encuentran su batería de larga duración el cual puede aguantar cualquier requerimiento exigente además hay que agregar la calidad de captación de señal 5g la cual ofrece una velocidad sin lugar a dudas muy veloz tal como lo promete esto dependiendo de la cobertura con la cual cuenta la compañía con la que se emplee el dispositivo en nuestro caso se empleó la cobertura de movistar y los resultados en términos de conectividad fueron muy satisfactorios sobre todo en ciudades como talca también hay que destacar las cámaras las cuales ofrecen una muy buena sinergia en cuanto a visualización y absorción de color se trata además de ofrecer buenas tomas en cuanto a acercamientos sobre todo a objetos a larga distancia desde luego hay que poner énfasis que este dispositivo tiene la capacidad de almacenamiento adicional a través de tarjetas micro sd lo cual se agradece muchísimo producto que siempre es necesario esta opción de almacenamiento sobre todo para un usuario que aún gusta de guardar fotografías y música sin tener que hacer empleo de la memoria interna del dispositivo sin embargo debemos hacer precisión en ciertas desventajas que el mismo posee primero se encuentra su pantalla que si bien ofrece ciertas características muy buenas como una frecuencia de 120hz esta no se siente muy satisfactoria en términos de visualización de vídeo desde luego hay que considerar que este dispositivo está enmarcado dentro de la gama media y que si bien cumplen términos de manejo sobre todo en lo que respecta a los juegos se siente que ésta está al debe en varias cosas otra desventaja es que este dispositivo se siente mucho más pesado que otros de su tipo lo que bien puede resultar no muy cómodo si se lleva el bolsillo aunque esto es subsanable empleando otras formas de guardado otra desventaja es que este dispositivo ofrece problemas al momento de conectarse vía usb a la computadora en donde en varios casos no se reconoce a través de windows 11 debiendo emplearse obligatoriamente el sistema de emparejamiento inalámbrico el cual es excelente por último está su procesador el cual se calienta mucho al emplear entretenimientos principalmente cuando es usado en videojuegos en línea o empleando el punto de red para compartir internet en resumen el samsung galaxy a 54 5g es un smartphone muy bueno en términos de gama media como sabemos este smartphone toma el lugar que dejó el desaparecido modelo a 70 la cual dentro de esta línea de producto era el que lideraba en términos de gama como lo mencionamos este smartphone ha sabido cumplir en términos de conectividad demostrando una buena performance de sus 5g y otras conectividades inalámbricas sumemos además el buen sonido de sus altavoces con calidad dolby atmos ofreciendo un sonido envolvente para audio y vídeo y su resistencia a golpes gracias a un armazón acrílico bastante robusto en sus costados y cristalinos su parte trasera brindando una protección completa del mismo tanto a caídas como también a humedad y polvo esto gracias a su estándar ip67 hoy en día la gama media ha ido incluyendo características cada vez más avanzadas en términos de brindar cada vez más protección a la inversión que el usuario hace en un dispositivo y este teléfono resulta ser una excelente opción para usuarios que no dispongan de un presupuesto amplio y que desde luego desean contar con un dispositivo que sea duradero y de calidad en todos estos aspectos el samsung galaxy a 54 5g es un smartphone que cumple a cabalidad con todos los requerimientos de un usuario que persigue la idea de un aparato que pueda durar muchos años y que bien pueda servir para prepararlo hacia un dispositivo de una gama superior como la línea s23 no por ello el diseño de este smartphone es muy parecido al modelo galaxy s23 con el detalle de los bordes muy redondeados y las características de diseño que están hechos para que este teléfono sea una versión minimalista de la gama alta de la marca el samsung galaxy a 54 5g se encuentra disponible en nuestro país en las variedades black white y light green a un precio de 469 mil 990 pesos para su versión de 256 gigabytes en la tienda en línea samsung chile con disponibilidad en varias tiendas del retail nacional y en todas las compañías telefónicas del país con posibilidad de descuento para clientes de acuerdo a los planes disponibles que tengan para el usuario con esto finalizamos un nuevo modo review en modo radio te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales para que conozcas todas las informaciones del mundo de la música la tecnología a través de nuestro sitio web www.modoradio.cl y también a través de nuestro canal oficial de youtube en donde encontrarás coberturas transmisiones en vivo y todas nuestras reviews anteriores nos despedimos en la edición de vídeos tuvo carlos pinto godoy y en la manipulación y narración que les habla roque espinoza será hasta la próxima y tengan todos un feliz año nuevo 2024